¡Nunero! 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 Aunque la pareja de cantantes Anuel y Yailin la más viral han demostrado en sus redes sociales lo felices que son y lo mucho que disfrutan juntos, sus fanáticos se han mostrado en descontento y manifiestan que prefieren mil veces a su ex, Karol G. Recientemente se pudo conocer que el puertorriqueño estaría dando uno de sus espectáculos a los fanáticos que se encuentran en la ciudad más grande del estado de Nevada, en Estados Unidos, Las Vegas. Fue el fin de semana que se realizó un festival de música llamado Vibra Urbana donde en la lista de invitados se encontraba Anuel. Pero aun cuando muchos se encontraban ansiosos por la presencia del intérprete de leyenda en el escenario el público manifestó antes de que él se presentara que no son gustosos de su actual pareja la dominicana Jorgina Guillermo Díaz. Un incómodo momento le tocó pasar a Anuel luego de que el DJ hiciera sonar el tema más reciente que sacó junto a su hoy prometida Yailin y el cual se encuentra promocionando Si tú me buscas. Fue justo cuando el público escuchó dicha canción que ya cuenta con varios millones de reproducciones en las diferentes plataformas, un perfil encargado de rastrear la vida de los famosos encargó de colgar un video para dejar a la luz que el noviazgo de Karol G y Anuel AA sigue siendo recordado aunque ya ambos tengan rumbos diferentes. Como si fuera poco, no solo pedían a gritos que quitaran la melodía, también empezaron a solicitar una canción de la bebecita. El pasado fin de semana se llevó a cabo el festival Vibra Urbana donde se presentó entre muchos otros artistas Anuel. Pero minutos antes de salir al escenario, el DJ que amenizaba puso una canción de Yailin la más viral y el público comenzó a buchearla y pidiendo a gritos una canción de Karol G. Aseguran que al escuchar los gritos Anuel se negaba a salir y cuando lo hizo, los fans gritaban Bebecita, nombre con el que el cantante apodaba a la bichota. Queda una vez más en evidencia que a casi un año de la separación de los cantantes, algunos no han podido aceptar la realidad que ya tiene una nueva novia. Sin embargo, el reguetonero y su pareja han hecho caso omiso a la cantidad de críticas y buscan convertirse en padres. Para nadie es un secreto que desde hace un tiempo la joven de 19 años ha tenido que lidiar con sus detractores a tal punto que se ha visto en la obligación de responder en sus plataformas digitales. Ahora cuéntanos, luego de todo esto, ¿qué opinión tienes? Deja tu comentario y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento.